10, Ortega, del campeonato del mundo. Así es, eso lo manifestó Julio Brondona en su última visita a la FIFA. Y quienes sí van a poder jugar son los que lleguen al límite de amonestación. Verón jugó en esa posición, en la que acaba de marcarles Enrique Macaya Márquez. Este es el burrito Ortega. La tiene Gallardo, ya la sigue en el área. Mientras tanto Ortega, que bien la hizo el burrito frente de Ávila. Buscándolo a Ortega, que bien el burrito. Se la regalan a la burrito Ortega, se viene la Argentina, el piojo y va, si quieren. Verón, el burrito, vamos burrito. Es una adelantada de Gabriel Batistuta. Ortega. Verón. Ortega, viene el piojo. Ortega para Batistuta. Gallardo y el piojo ya están en el área. El burrito Ortega, insiste el seleccionado argentino. Guardo, aquí está Ortega. Bien por el burrito para el piojo. El burrito. El burrito argentino lo va a buscar al piojo López. Allí viene López para el empate, López para el empate. Burrito Ortega, el bati, el piojo, esperan, viene para el piojo. Juan Sebastián Verón y aquí está el burrito Ortega. Y la pelota para el Muñez. Este es el Muñez, el Muñez. Ortega, frente a él está Wilson Pérez. Sigue el burrito Ortega. Se va el piojo López. Por allí aparecía Ortega. Ortega que le gana a Serna. Bien burrito, grande burrito. Ahí está el burrito, el burrito, el burrito. Ahí está. Mirá burrito, mirá al maestro. Un buen toque de evolución. El enganche. Toca con Zul. Me va a insistir el equipo argentino. Venía buscando Cáceres. Recando Pérez. Allí está Ortega. Pérez con él. Vamos burrito. Bueno, ahí está. Se va a regalar lo burrito. Ahora ves. Ortega. Le empuja Pérez. Sigue Ortega. Ortega se acerca.